Las pérdidas causadas al sector ortofrutícola europeo originadas por el descenso del consumo ligado a la bacteria E. coli serán compensadas por la Unión Europea, pero falta aún concretar la cuantía. Y es que en principio la Comisión Europea había comprometido 150 millones de euros para estas ayudas y aclaró que eso es lo que había. Sin embargo, la presión de los Estados miembros ha obligado a la Comisión a replantearse esta decisión, por lo que se ha comprometido a revisar al alza esos 150 millones de euros. Y esta revisión se hará con una mejora sustancial, equilibrada y justificada a la situación actual del sector.